Ayer fue increíble esa presentación, mucha gente... Para ustedes, ¿ese es uno de los momentos más difíciles? ¿La primera vez ya en el escenario con el público? Bueno, realmente es uno de los más impactantes. Es efectivamente la primera vez que te vas a subir en el escenario y no sabes qué esperar, quién está afuera, cuánta gente, si te van a aplaudir, si te están gritando muchísimo. Pero bueno, fue una grandiosa experiencia. Ya tenemos este preámbulo para lo que va a ser el 14 de enero. Cuéntanos, ser Venezuela es una presión que viene añadida allí por esas expectativas de que todo el mundo espera que queden en la final. ¿Cómo lo has trabajado tú? Sin pensar en la presión, pensando simplemente en todo lo bonito que se está viviendo acá, viviendo cada paso y trabajando por disfrutármelo también. Tú eres diseñadora, ayer el traje era parte de tu diseño porque he escuchado comentarios que hay gente que te gustaba, gente que no le ha gustado. ¿Cómo te sentiste con ese traje y si piensas cambiarlo o quedarte con él para el final? Mira, el traje me representaba 100%, válidos todos los comentarios, todas las apreciaciones, pero yo quería mostrar algo diferente siempre lo dije, quería un color vibrante. El volumen que tenían las mangas me caracteriza, es algo que yo quería mostrar. No fue diseñado a totalidad por mí, lo hice junto a Nidal Novoyet. El diseño de él fue magnífico, su trabajo es impecable y para la noche final le tenemos sorpresas porque sí hay cambio de vestido de gana. Mira, ahí ya está confirmado, hay cambio de vestido. ¿Qué es lo que más vas a extrañar de estas semanas aquí participando en el mismo universo? Oh, hay compartir con todas mis compañeras los desayunos que son deliciosos y todas las actividades increíbles que hemos hecho. Bueno, un saludo para tus fanáticos en Panamá. Ay, saludos para toda Panamá por ahí. Vi a entrar a Solaris, la quiero muchísimo, es una reina magnífica. Gracias.